Maristea está en cajeta Bueno vamos, segunda semifinal Maristea Majestic Vayan a ver el resto de la comp Al canal, estuvo el negro Y hago toda la competencia Falló una cosita así del audio Y bueno, me tuve que mirar las dos semifinales Y la final, estoy hypeadísimo Dejen acá sus comentarios De apoyo, eh negro Dale, reaccionate la final Dejá de ponerlo a Nico, no seas vago Pongan ahí, pongan ahí Comentario de apoyo, pobre La compartió reservado para verla con ustedes Y no salió, bueno vamos, semifinal La ballata ya está resuelta Vengo y rapeo de una manera muy suelta No hay manera de que lo resuelvas En estos minutos yo estoy ida No le demos muchas vueltas Majestic de realeza Hoy te corto, es la revolución francesa Soy supremacía, el César López del César Yo soy Malcolequi en las coronas No me interesa ¿Lo entiendes o no? ¿O no se entendió? Mira, él se llama Majestic en esta competencia Me voy a poner flow, que el nombre compensa las carencias Tenía que criticarte O no dentro del arte Necesitas un libro de Pablo Coelho Porque después de esto, tú terminas por el suelo Necesitas autoayuda Así que no dejas que esto se te suba Está lloviendo junto con Desfeliz Ya te fuiste, el cielo está llorando por ti Dentro del momento ¿Tú crees que a mí me vas a ganar? Yo ya me voy para la final Porque no puedes comparar una brisa con un huracán Yo la reviento en el momento No se va a la final Porque yo estoy contento Con el público me conecto Marita, eso pasa por decir las cosas antes de tiempo Yo soy el que le pega con más fuerza Me dice realeza si tú eres la princesa A ti te auspicia una marca que me interesa Vine a ganarme el puesto con la dueña de la empresa Ya lo que sí, yo soy el doble Y habla de mi nombre Eso la corrompe Esto te dolerá al doble Porque las mayores desgracias son las que no tienen nombre Pero es que yo te pregunto Que me meto en la batalla y sí que la fecundo Ella se llama Maritea Tú te metes a mi mar y te ahogarías en un segundo Yo no la escuché, no es repetida Perdóname en ti, no voy a enfocar mi vida Tengo demasiadas cosas que hacer Como para fijarme en lo que hace una mujer Yo tengo la fuerza que te daña Desde aquí a Colombia, de Perú hasta España Yo me paseo el altiplano Recuerda esta cara Es un orgullo mexicano Está un poquito por arriba Majestic Como me parece a mí Está bien que la de una mujer es rara Porque dice para prestarle atención a esta mujer Hubiera estado todo bien Pero cuando decís como para prestarle atención a una mujer Y bueno, qué sé yo Tampoco para nada raro Para mí está por encima Majestic Si clavaba esa, todavía más Pero... En un minuto y no se lo devoran Como que se pegan Como que se ahogan Los que me conocen Los que son mis brodan Saben que sin que me reten Puedo rapear cuatro horas Y ni un problema Este es mi lema Oye nena Vas a ver que te quemaré con mi fleiva Así como los Beltrán Leiva O como Johnny Beltrán Leiva A ganar a Dios Y también a Maritela Porque sé que tengo voz Y le voy a dar pelea Es que yo no sé qué quiere decir Se para con la cara De no querer estar aquí Yo sí Sabes por qué Porque he estado atrás Porque el sentimiento Ha sido fugaz Tal vez esto a ti Te pase cada ocho días Pero como a mí No lo valoro mucho más Sí Esta es la fuerza mexicana Más de semana Por supuesto que eres un micromio Has pasado Porque está tu novio Aunque vote mi ex-suegra México estará en el podio Fácil y sencillo Tengo mucho colmillo A Maritela yo la asesino Perdón Pero cuando la combino Una de dos O paso Ninguno queda vivo Mira Yo estuve por las plazas De mi país ¿Para qué pasó ahí? ¿Qué pasó? 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 Una vida es más importante Que todo un evento Así que por favor Una vida es mucho más importante Está muy bien Está muy bien Está muy bien El aplauso fuerte Una lástima Porque Maritela venía a cebada Fíjate Se va para abajo Pasa que cuando tenés que responder Te podés olvidar Igual creo que estas compas Como corresponde Se votan abrazo ¿No? O sea No te vas a fijar Respondió una Dos Tres Pues se olvida Ahí está Ahí está Ahí está Ahí vuelve Misio salvando vidas 3.0 Y se lo damos En 3 2 1 Tiempo Conozco tu situación Yo también estuve ahí En las plazas practiqué Y aprendí Entonces ¿Por qué me juzgas a mí? ¿Por qué ya logré Lo que tú intentas conseguir? Es por eso que me juzgas señores El arco no tiene bando Tiene espectadores Tú eres un orgullo mexicano Me parece Pues en tu mismo país Yo te regané 5 veces Con tus jueces ¿Vas a decir que no? Pues eso es lo que me apadece Dije antes de tiempo Que ganaba en la tarima Ya sabes el pronóstico Siempre cambia el clima ¿O no? Me vas a decir Majestic Que no tengo razón Yo no soy una princesa Yo soy una rapera Y si soy princesa Soy fina Soy la princesa guerrera ¿Alguien lo tenía que decir? Ok ¿Pero qué sabes? Me vas a criticar Por hotel y otros lugares No todos como te lo ves En las redes sociales Tenemos problemas familiares No por organizadores Ni por hoteles Yo sé que Te lo van a gritar a ustedes Solamente porque Nuestra posición les duele Y está perfecto Pero la envidia es un defecto Un consejo te voy a dar En vez de llorar tanto Gánate un lugar Última Sí Si no lo dicen ellos Yo lo voy a decir Por eso con esa rima Se deshuello Para que una batalla Para ti Es un consejo Para ellos Maristea está en cajeta Está Póngale ropa Por favor O sea Para mí El segundo minuto de Maristea Fue mejor Que el segundo minuto de Majestic Por mucho Y el primer minuto de Majestic Fue mejor que el de Maristea Por poco Entonces para mí Está un poquito arriba Maristea Pero parejo Majestic en este 4x4 Tiene que dejar todo Yo no lo conocía Majestic Y algo seguro Sí Yo no lo conocía Pero Crack O sea Está parejo Que no No Tiempo Vale Que me ponen al Majestic En la pista Y si quiero Yo si lo reviento Ya que tú quieres Haberme a mí De flow Pero en la pista Tú no tienes talento Me dirás que tienes flow Y que sigues el tempo Tal vez te flow De flow Pero te faltan argumentos Pero si te faltan flow Entonces te los daré yo Porque yo si le meto A diferencia de lo que hace Esta niña que no le sabe Poner sabor Le tira a mi barrio Le tira a mis comps Que fácil es comer ceviche Pero Pollo con arroz Pollo con arroz Eso fue lo que dijiste Llegó a la tarima Para comerme a este chiste Él le pone sabor Eso fue lo que dijiste Él le pone sabor Pero sus rimas son simples Sabor, sazón y condición Como mamá me enseñó Porque así soy yo Cada que me pongo a rapear Parece que está cocinando el cantón Maritea Pídeme perdón Porque no me respetas Dios Porque ya pasaste esta posición Y hazla ya Pero tú no tienes rap en la rima Y usted es un daño del sueño Ya Yo vengo aquí a Perú Para ponerle con todo este empeño Yo te gano cuando yo quiera Porque de rimas yo tengo el diseño Perdón Majestin Por arruinarte el sueño Pero con tan poquito nivel No te emociones con una rebanada de pastel Este no es mi sueño Y nunca lo va a hacer Porque no eres tan importante Para ser parte de él ¿Me están viendo? Esto es lo que él decía Que no era su sueño Estar en supremacía Pero dijo que este lugar Por eso lo valoraría Y ahora se lo niega en la cara Que viva la hipocresía Claro que lo valoro Porque sé mi posición Me he esforzado para llegar Para cruzar la nación Pero aquí se olvida toda Esa superación Es batalla uno a uno Dame la confrontación ¿Y quién fue el primero Que lo mencionó en este día? Que dijo que iba a ganar Porque se lo merecía Pero saben Que ya está perdiendo supremacía Y la excusa del perdedor Al cabo que ni quería Yo sí quiero Yo sí quiero Porque estoy consciente De que lo bueno Ya no se plagia Debería darme las gracias Que Chuty te hubiera eliminado En primera Si esto fuera Por meritocracia ¡Bien! Yo quiero decir algo Que Maritea dijo En la rima Y que después Presté atención Y lo miré Porque la gente Tiene el poder La gente tiene los poderes No les digan que griten La gente grita lo que quiere Y la gente Le está gritando a los dos Pero los competidores Solo le gritan a Majestic ¿Qué onda? O sea Raro Puede ser réplica ¿Eh? Dos Uno ¡Réplica! Está bien Digo Yo en un momento Cuando me di cuenta Digo Che Si la gente no le grita a Maritea Bueno No le pidas a los competidores Que griten Porque no te se va Gritando solo Ahora a Majestic Le hacen como un Y a Maritea No le grita a ninguno Los que se ven ahí Y cuando vos mirás Las manos de la gente La gente está casi parando La batalla Bien la réplica para mí Perfecta Perfecta Majestic está dejando Unos huevos bárbaros Maritea tiene esos Pequeños punchlines Digo pequeños Esos punchlines Cada tanto Que son casi de knockout Tres Dos Uno Tiempo Yo no Voy a hacer lo que haces tú Yo Gano con flow Y actitud De ganar no tienes virtud Como no fue en Colombia Se trajo Colombia hasta Perú Claro que sí Bro Estás viendo esa nevera Al fondo My bro Eso no es Perú El día de hoy Estoy convirtiendo a Perú En la tricolor Sí El apoyo tuyo Todo lo que te regalen Yo me paso por el culo Eso yo te lo aseguro Nadie me conocía Y si lo hicieran Me hubieran traído uno Yo te conocía infeliz Es más Yo siempre confié en ti Yo confié en ti En tu arte Y tengo que decir En la cara Que me decepcionaste Puede que sí La decepcioné Y eso me hace sufrir Pero en fin Eso no me importa nada Yo nunca lo hice por ti Nunca lo hizo por mí Eso es lo que está diciendo el PRI Pero estaba diciendo En la anterior Que me quería ganar ¿Dónde está tu verdad? Estaba diciendo Estaba diciendo Vive del pasado Yo no la comprendo Se supone que eres frita De alto rendimiento Pues vives el momento Yo no vivo del pasado Es lo cierto Yo solo le pido argumentos Porque alguien que es real Dentro del evento Sostiene sus palabras Aunque pase el tiempo Yo sostengo mis palabras Una por una Soy una actitud súper segura Con una edad madura Que no soy real Te toco por si las dudas En tu caso de las dudas Uy, pero en la tarima No tengo una Tú no tienes el nivel Y quieres estar en otro lugar Admítelo de una vez Sí, eres una estrella Qué bella Pues no lo intentes Yo ya dejé en mi huella Majestic te atropella No tengo nivel Puede ser Pero que no lo diga ella Y quién lo va a decir Dentro del Free My Bro Si tú me admirabas En la competición En tus ojos de fanático Ve que te importa mi opinión Estos son unos ojos de fanático Alguien que te ve con admiración Y creció muy rápido Sufres de Parkinson ¿Por qué tiemblas tanto? ¿Por qué te ves tan pálido? Pálida Última Inicia los argumentos Para la temática Él quiere ganar Pero cómo va a hacerlo Si no es capaz Ni de conjugar un verbo ¡Bien! ¡Bien! Yo puedo votar Si yo estuviera votando Abrazo Puedo votar Maritea O Majestic Perdón Majestic O Replica La anterior para mí Para mí Que no soy el negro Y hago especialistas Pero amo Esto me encanta Soy tan feliz Cuando me toca Reaccionar Pero para mí es Majestic o Replica Replica Está bien Está bien El round primero O sea El round La batalla Para mí era de Maritea Por poquito Y esta réplica Para mí era de Majestic Por poquito Última réplica ¿Qué pasó? Un mexicano Nueve países ¿Qué pasó? Terminó Maritea Arranca Maritea ¿Ese es Pime? Soy un boludo No, no ¿Qué va a ser Pime? No, cualquiera Con la bandera de Perú Ah, mira Maritea Se ríe Aplaudilo Aplaudilo Aguante el Tigre Gareca Primero que nada Aguante el Tigre Gareca Ricardo Gareca Técnico de la Selección de Perú En su momento Ahora ya no Y segundo Aguante nuestro Suscriptor Que se hace llamar Tigre Gareca Tigre querido Leo todos tus comentarios Si sos nuevo Comenta que acá leemos todo Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Tiene demasiadas cosas este nene Gritaron pa' que la batalla no frene Ahora te dieron una bandera y te conviene Ya te apoyan los de aquí ¿Cuál es la excusa que tú tienes? ¿Qué? ¿La qué? ¿Por qué te trabaste? ¿Ves? ¿Qué? Eres un desastre A mí no me ganas con palabras Te la hubieran dado Pero saben que no puedes cargarla Yo no puedo cargarla Pero adivinen qué Puedo representarla Cosa que tú no Nos vemos en la final Esta batalla se acabó Eres una vendepatria Si me queda claro Vendepatrias Por eso te gritaron Claro que yo tengo a Perú en mi mano Pero aquí y en donde sea Yo soy mexicano Yo soy mexicano Que rima tan buena Yo he representado a toda la escena Soy una vendepatria Y eso me suena Quien tiene en la mano Una bandera ajena Yo y por eso la uso Porque es apoyo No recursos Ella vende a su país Por unos puntos Ya no es marisea Es nati peluso Es nati peluso Me ponen un recurso Y lo uso No como este rapero Que es patético Seguirá en una de Perú Porque no representas México Si yo represento afuera Y lo saben Todas las callejeras México es la verga Aquí y en donde sea Y para decirlo No necesito bandera No la necesitas No la menciones No hables de fronteras Ni de nación Que se ponen los controles Que el arte no tiene bandos Tiene espectadores Ya me la dijo en la pasada Que tiene espectadores Y me gustaba Pero las cosas No están tan claras A veces las más malas Son las más apoyadas Y me apoyan en el free Estás siendo infeliz Como yo Ellos también Se decepcionaron de ti Te tiraron esa bandera Que se la dé Él tiene nivel Puede que para cargarla Tenga el poder Pero no lo estás haciendo Si me la dieron a mí Entonces la represento Sí, la represento Solamente por esa estupidez Me entiendo A hora de engañar Nos trata Y en su anterior menudo México está en el mapa Claro que está en el mapa Y bien arriba No como Colombia Que tiene mala rima Hago que te cueste Te decepcionaste ¿Cómo estaría Balleste? ¡Bien! A Maritea le pasó mil veces Hasta que ahora es Doña Maritea ¿Sí? La excelentísima Señora Maritea Hasta entonces le pasó mil veces De En una réplica Estar un poquito por encima Y que no se la den Y que después se le dé vuelta Y pierda Ahora Para mí le pasó de eso a Majestic La réplica anterior Majestic estaba un poquito por arriba Y para mí Se la podían dar O era réplica Le tocó réplica Te la tenés que aguantar otra vez Contra los mejores Es así Para mí es de Maritea Eso estoy diciendo ¿No? ¡Maritea! Maritea Maritea Sí, sí, sí Sí, sí No sé Fíjense Por ejemplo La más común Maritea asesino En God Level En México Maritea estaba por eliminar A asesino en México Y por un poquito Le dio réplica Y después en la tercera réplica No pudo Bueno Acá lo mismo le pasó a Majestic Que se mete de cabeza En la escena del freestyle Yo no lo conocía Y yo ahora lo quiero batallando Con Garza Con Skipper Ni hablar que con Mau Con Mau capaz que espere un poco ¿No? Para que no lo De entrada Pero que le gane un par Lo quiero ver contra Johnny Bell Lo quiero ver Lo quiero ver a Majestic La rompió toda Lo que vi Así que Nada Vamos a ver la final Búscala que está acá Por nuestro canal Si te gustó este Dale like Y suscríbete Gracias Búscala que está ya Toio Búscala communauté Búscalo Búscala 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 Bunants